Llevame por un momento a la montaña Déjame ver lo que tú ves desde allá Ese plan que para mí tú habías trazado Y aunque pase por el valle lo verá mi corazón Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves desde allá Donde tú estás Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en ese desierto si tú vas Mi promesa mayor es tu compañía Es sentir que me amas y que me guías Prefiero quedarme en ese desierto si no vas conmigo 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 Se quedó conmigo en el ocaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó conmigo en el ocaso Se quedó conmigo en el ocaso Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo Porque prometió la obra termina Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces duro y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz Me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe Y Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Por encontrarme en el desierto Por revivirme y darme aliento Por darle de beber a este sediento Aquí estoy, para amarte y adorarte Por rescatarme de la muerte Y por dejarme conocerte Por la esperanza de un día verte Aquí estoy, para amarte y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Y a tus pies Y a tus pies Así que a tus pies Que solo te hagas Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies